El proyecto Hidroisen es inviable y no contará con nuestro apoyo. Lo dijo al final de su campaña y ahora Michelle Pachelet tendrá la misión de confirmar o no su postura frente a Hidroisen cuando arrive a la moneda. Esto porque el Comité de Ministros pidió dos nuevos estudios para resolver reclamaciones que aún están pendientes y que incluso podrían modificar el diseño del proyecto. En la alianza afirman que el equipo del presidente fue responsable sobre todo por el actual escenario energético del país. Es actuar con seriedad en el marco de lo que la ley establece y obliga y en la búsqueda también de viabilizar o no una fuente de generación de energía que a Chile le urge. En la otra vereda política dicen que lo que determinó este jueves el Comité es la intención de resucitar a un proyecto ya fallecido. Está medioambientalmente liquidado, lo que hemos dicho no tiene viabilidad. Si alguien pretende revivirlo a última hora y dejar en mano a la presidenta Bachelet este problema, yo creo que no solo comete un agravio en contra de la legislación, sino que comete un agravio en contra de todos los chilenos. Para algunos ecologistas, la última palabra, pese a los estudios que deberán concretarse, la tiene Bachelet. ¿La razón? Fue muy clara durante su campaña en decir que este era un proyecto inviable. Entonces yo creo que lo que corresponde ahora es sencillamente para evitar derroche público-privado, demás estudios, demás análisis, que la presidenta reitere eso. Pero Rendón no se queda ahí y asegura que estos estudios solicitados por el Comité son parte de una estrategia del presidente Piñera para ahorrar críticas por una eventual luz verde concreta al proyecto y así entregar dicha decisión a Michel Bachelet. Tampoco debe querer echarse a la ciudadanía encima aprobando algo que va contra la opinión mayoritaria de los chilenos. La estrategia del presidente fue claramente señalada en el año 2011. Él hizo una gran y fundada exposición sobre la política energética de Chile y Hidroicen es parte de ese proceso. Según las generadoras, se está dilatando innecesariamente la decisión de aprobar o no Hidroicen. Dos años para juntarse y decidir hacer nuevos estudios implica necesariamente postergar todavía mucho más la decisión respecto de este proyecto. Lo que no es un buen precedente para otros proyectos que estén en una situación similar y dado la premio, dada la urgencia que tenemos en Chile por avanzar en la definición o dar mayor claridad y certeza a los proyectos de inversión claramente es una señal que no es muy positiva. Distintas reacciones a lo decidido este jueves y que tendrá que definir el nuevo comité de ministros de Bachelet. Eso sí, nada se comenzará a construir hasta que esté todo aprobado, incluida la línea de transmisión que aún no empieza su trámite ambiental. Felipe Leiva, CNN Chile.